Están listos para recibir mi explosión de galaxias No, ya en serio, mejor veamos el video Hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les voy a presentar un video que espero les entretenga un poquito En esta ocasión vamos a hablar sobre las voces Nosotros sabemos que hay muchos actores de doblaje Que se dedican a dar voces a esos personajes de leyenda, ¿no? Muchísimas voces, muchos personajes que a nosotros nos emocionan Cuando vemos en una película o en una caricatura Pero, ¿cómo se vería que un personaje animado doblara nuestra propia voz? Así que, chequémoslo Hola Don Gato, dice el señor Matute que sí se pega a unos chivos Hola amigos de Youtube, les habla Mickey Mouse En esta ocasión les voy a presentar un especial de Navidad Con las voces que ustedes ya conocen Así que, ¡comencemos! Ok, la verdad es que a mí me encantaría hacer la voz de Mickey Mouse Me encantaría hacer el doblaje de Mickey Mouse Pero obviamente no me sale, obviamente no soy yo el que hace la voz de Mickey Mouse Nah, les engañé, la verdad es que sí Se oye diferente cuando ves a la persona Porque crees que el personaje está imitando la voz de uno En este caso a mí, pues parece que estoy nada más moviendo la boca Pero, sí hago la voz de Mickey Mouse Así que, ¡Hola amigos! Les habla Mickey Mouse Suscríbanse al canal Canon JCSR A la cocina del arte Y a Nani's Dash Oh no, creo que no era, era el canal de todo ¡Adiós! Ok amigos de Youtube, espero que les haya gustado el video Ya saben que si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba Eso me ayuda, pues, a divertirme más junto con ustedes Suscríbanse al canal Canon JCSR La cocina del arte Van a encontrar muchas recetas deliciosas Y al canal de Nani's Dash de Todo Ahí van a encontrar gameplays de un juego muy padre que se llama Bleach Así que, bueno, ya saben, nos vemos ¡Hasta la próxima! ¿Ya estás grabando? Ok, quiero escuchar la voz Quiero ver, no sé la diferencia del brillo Si se ve bien mi cara No se ven sombras Ok, córtale Hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les traigo un video que espero que les guste Hola amigos, les habla Mickey Mouse En esta ocasión haremos un especial de Navidad Con las voces que ustedes ya conocen Así que, comencemos Hola amigos, les habla Mickey Mouse En esta ocasión haremos una mouse herramienta misteriosa Y vayamos a descubrir un mundo de fantasía Hola amigos, les habla Mickey Mouse En esta ocasión les haremos una mouse herramienta misteriosa Y vayamos a descubrir un mundo de fantasía